Muy buenas guerreros y guerreras. Bueno, no sabréis por qué llevo este collar, es el collar de la cheat meal. Hoy toca cheat day por fin, en la tercera semana. Sí, he dicho cheat day porque pienso hacer más de una comida, quizás dos, quizás todo el día, porque creo que ya me lo he merecido en la tercera semana de dieta estricta sin ninguna comida libre y demás. Y no es por necesidad, realmente es más por desconexión psicológica. Bueno, ya sabéis que es importante recarga de glucógeno, acelerar metabolismo y demás. Ya comentaré más detalladamente los beneficios de la comida libre en dietas, sobre todo en dietas estrictas. Así que nada, ¡vamos a por el cheat day! Bueno, tras una mañana de curro intenso, vamos ya a por la comida libre. ¡Por fin! En el momento prefiero hacer la comida libre los días de descanso como hoy, que es miércoles, día de descanso. Así que nada, voy a hacer aquí un Fast and Furious. Es en mis tierras. O sea que tampoco es ilegal. Yo empiezo a hiperventilar. Mi hipotálamo está enviando señales a mi estómago. ¡De que se acerca la comida libre! Bueno, aquí me tenéis ya preparados. Vamos a empezar con algo que hasta parece sano, para una comida libre, que es merluza empanada. Y carne de cerdo con salsa de cefas. ¡Bonísimo! Luego, ¡ojo! Hasta ensalada, ¿eh? Ensalada, aunque sea César, engorda más la salsa de esta que todo lo demás junto. Canelones de verdura. Y tiras de pollo. ¡Espectacular! ¡Pues no se notan las recargas de hidratos! ¡Oh! Terminando ya con la merluza. ¿Y cuál es vuestro alimento favorito? ¿Estos dos primeros platos? ¿Mentaldas? No sé, pero ¿8? Bueno, al principio, aunque intento sabolear, todo entra demasiado rápido. Sí, por muy triste que parezca, aquí estoy comiendo solo en una mesa de 6 o 7. Creo que me ha adelantado unos 20 minutillos para ir grabando y comiendo. Que luego va a haber mucho jaleo aquí. Ahí está. ¿Qué pasa, guerreros y guerreras? Bueno, aquí seguimos en la primera Cheap Meal del Stimler Challenge con los postres ya por fin. Donde encontramos un bizcocho, donuts, bizcochos de mango y piña, nata y, como no, el factor natilla. Riquísimo. Nada, una vez entras en los postres ya no puedes parar, o sea que no sé cuántos platos podrán caer, pero manteneos ahí. Bueno, guerreros y guerreras, bueno, vais a ver ahora mi postre favorito, mi plato favorito del pet. Es una combinación perfecta llamada Tsunami. Ahora después entenderéis por qué. Vamos a coger primero la base, bizcochos. En este caso de mango y piña y seguimos por aquí. Con donuts, ¿por qué no? Un par de brownies de chocolate y seguimos. A por la base principal, la segunda planta. Estamos aquí en la central del helado. Solo queda el toque final. Un poquito de chocolate o leche caliente para que se hierra un poco. Hay los toppings, los toppings importantes. Yo suelo escoger los de Chips Ahoy, pero no están. O sea, es que lo sustituiré por cualquier otro. Toda esa pierna, ya no se dio una marca. La cierta paralela. Mamma mia, Guille. Mamma mia. A ver, para jugar y juega, en juego, claro, para jugar y juega. Delicioso. Aba, aba, anti, Guille, presto. Ya, anti, para el cebollao, que es pura, la pizza esa. Bueno, guerreros y guerreras. Sobrehebido la primera chismil del reto. Y nada, esta noche vamos a por la segunda. En un all you can eat, en un buffet de pizza, que también va a ser muy top. Así que nada, recargando fuerzas, todo sea para una mejora en el próximo rendimiento. Vamos allá. Bueno, aquí dando un paseito de reflexión tras la primera comida libre del reto. ¿Y vosotros? ¿Qué chismil hacéis? ¿Qué comida libre soléis hacer? Bueno, así como un breve repaso a los beneficios de la comida libre, de la chismil o chismil, según hagáis, tenemos, aparte de la desconexión psicológica, ya que una dieta estricta al fin y al cabo supone bastante carga psicológica, tenemos el aumento de leptina, la hormona que nos ayuda a la quema de grasa corporal, la aceleración del metabolismo, así como la recarga de los depósitos de glucógeno. Y nada, aquí como buen guerrero, caminando entre las piedras descalzos, como podréis observar. Buenas noches, warriors. Seguimos con el collar del cheat day porque vamos a por la segunda cheat meal del día. Así que nada, all you can eat the pizzas. Vamos allá. Bueno, la verdad es que no tengo mucha hambre tras el buffet de este mediodía. Y luego una merienda basada en proteínas. Pero bueno, como es poco precio y una o dos pizzas seguro que entran. Vamos, guerreros y guerreras, hacia el camino de la libertad. ¿Qué pasa, warriors? De la segunda cheat meal del día. Nada, recuperando fuerzas. Aquí estamos por la segunda ronda de pizzas. Que no pare la fiesta. Bueno, warriors, vamos por las confesiones y reflexión final tras este cheat day. Y para empezar es que no hay falta realizar un cheat day y menos tan bestia, tan exagerado, ¿vale? Esto ya es cosa mía, que me gusta hacerlo así de brutal. Pero ya sabéis, lo importante es beneficiarnos de estos beneficios que hemos comentado anteriormente. Y nada, realizar una comida libre. Tampoco hay falta que sea hasta reventar, hasta morir. Ya que tomando mayor cantidad de hidratos, recargando los hidratos, estos depósitos de glucógeno y demás, nos vamos a favorecer bastante. Lo vamos a notar en nuestro rendimiento. Yo al menos, personalmente, sí que noto bastante la recarga de fuerzas de rendimiento en el día posterior. También comentar que, aunque después tengamos un gran hinchazón, nos sentamos ahí un poquito a órbitos, que siempre pasa, no tengáis este sentimiento de culpabilidad, no os obsesionáis en el peso que podréis ver a continuación, que aumenta siempre en el mismo día, por supuesto, y en el día posterior. Pero no habrá ninguna ganancia de grasa, o será muy insignificativa, ya que toda esta será retención de líquidos, ya que habremos consumido bastantes alimentos con mayor cantidad de sal. Será la propia comida que tenemos que desechar del cuerpo, así como acumulación en los propios depósitos de glucógeno, ¿vale? Así que mañana ya estaremos a tope con el entrenamiento concurrente. Por la mañana, entrenamiento cardiovascular, luego entraremos un poquito más fuerza en el gimnasio. Así que vamos a tope, vamos a luchar por este gran reto, guerreras y guerreras. Así que no os perdáis los próximos vídeos, que vendremos cargados con más ejercicios, entrenamientos, consejos, alimentación, cheat days, aventuras... Así que nada, ahora sí, me despido quitándome el collar de la cheat meal, del cheat day. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos. Solo quería hacer una pesada en directo tras el cheat day de ayer. Aún se notan las sensaciones y estoy recién levantado, como podéis comprobar, incluso mirar. Esta vena, en mí, no es normal. Ya puedo estar definido que las venas no se suelen notar prácticamente nada. Y nada, es simplemente por curiosidad. Para que veáis lo que puedo llegar a subir tras un cheat day. 87,7. 87,7 en la última pesada o vídeo. ¿Qué pesaba? 85,6 puede ser. Bueno, Warriors, no olvidéis suscribirse al canal y seguidme en mis redes sociales. Si no queréis perderos mi día a día, por aquí tenemos Facebook e Instagram. Suelo utilizar más Instagram. Así que ya sabéis, sacad al guerrero o guerrera que lleváis dentro, porque un guerrero o guerrera nunca se rinde. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal!